¿Cómo evaluas el área de comedores? También después uno le cabe el análisis de qué pasa, si es que han amontado las cifras. ¿Cuáles son las evaluaciones que hacen ustedes? Bueno, dentro de los parámetros, dentro de los cuatro años, una actividad muy positiva, en donde hemos comenzado con 960 raciones cuando se comenzó la gestión, estamos en 1250, sin tener en cuenta Puerto Don Carlos y La Lola, que son los lugares donde cocinan. Si tenemos en cuenta esos tres lugares, se están cocinando para 1500 raciones, en total de lunes a viernes, más los fines de semana, que hacen un total de 1000 raciones los sábados y los domingos. Una muy positiva, porque se hizo todo un balance, toda una evaluación, y se estuvo en contacto con los comedores, se trató de trabajar con las chicas, más allá que trabajan a Don Oren, que es obviamente siempre el agradecimiento desde el municipio hacia las mamás colaboradoras, que dejan de lado su familia para poder atender a los chicos del barrio. Y bastante bien, la comida se fue mejorando a medida que fue pasando los días, a medida que fueron pasando los meses, y bueno, nunca bajar la calidad, obviamente más allá de los precios que hemos tenido, que sí tuvimos que implementar algún otro menú como para poder equilibrar un poquito el tema de los ingresos que teníamos también, ¿no? Lograr la realización de estas más de 1000 raciones diarias implica una logística, una organización muy interesante. ¿Tenés presente cuál es el número de personas que están trabajando con ustedes en todo esto? Bueno, acá tenemos cuatro chicas que están en el área de ayudantes de cocina, que hacen todo el tema del pelado, la preparación de los alimentos también, para la mercadería seca, para mandar a los distintos comedores. Hay cuatro chicas que son las que se dedican a cocinar justamente, y son los dos muchachos que trabajan en el reparto de la comida hacia los distintos comedores. Y obviamente después tenemos personal contratado, que es la que lleva toda la cantidad de mercadería, que son alrededor de cuatro personas más. Así que tenemos más o menos entre 16 y 20 personas trabajando para el sector solamente de comedores. Y obviamente la cantidad de gente son más de 100 personas, más de 100 mamás trabajando en los distintos comedores.